¡Viva! ¡Viva! Soy como el aire, levanto la velocidad Soy un estuido en mi capital Soy como el ruido que me pido de repente ¡Una explosión! ¡Una bomba! ¡Viva! Soy como el aire, volviendo contra el mar Y van ligando contra el viento No quiero atar a las esquemas de mi piel ¡Una explosión que influye a nivel dans! Yo siento vivo y no me tiemblan pulso Se mis latidos los que avarcan de comprás La tierra tiembla y estoy solo en este juego ¡Sin piel o retrospectiva! Creo que meGla que alumbra con el cielo Esos secos que siempre me por la grasa Estoy seguro de que vuelvo en el tiempo Y eso es lo que pasas de vida ¿Cómo canta? En mi mar, mi amor, mi amor puede suceder Y el amor, mi amor, un secreto de vida Un secreto de vida ¡Canto por ti! Se come al aire, un alcohada de la vida Solo estoy en mi caminar Si como el cielo te venía en la red de pente Una extensión de un joven a libertad Si como el aire me movilienta contra el mar Y me agritando contra el hielo Rompiendo el lado de las espiernas en mi pie Una extensión de un joven a libertad Es que mi casco, Hilo, por estar aquí Gracias porque cada noche vengo a verte a ti Porque sois nuestro concierto y no soy nuestro fan Así que gracias por este concierto que nos estáis dando Todo esto es vuestra maldita culpa Milbo, es que ricas que... ¡Muy que es el Dios! ¿Sabes? Se como el aire Que va a poder retirar Sobre este proyecto de amor Y me agritando contra el viento Y me ag objetos, me agresione y me agregue Una extensión, una bomba No se llamar bien Ser como el aire Y me agregue Como está por el mar Y me agritando contra el viento Rompiendo todos los esqueros Puede vivir Una extensión No podlie ni programs Si como el aire me revienta contra el mar Y va bailando con talento Lo siento todas las esquemas de mi piel Una explosión de euforia y libertad